Hoy te voy a mostrar cómo hacer esta linda tarjeta de gorra para el día del padre. Es una idea muy fácil, muy bonita, que puedes hacer muy rápido. Yo te voy a compartir el molde para que lo puedas armar súper fácil. No te olvides de ir a mi nuevo canal, Tu Diva Creativas, y así como dice aquí atrás, donde estoy subiendo muchísimas más ideas de regalos sorpresa. Y si ya fuiste por ahí, muchas gracias por ir y por suscribirte. Y bueno, ahora sí, empecemos de una vez con este tutorial. Para armar nuestra tarjetita necesitamos nuestra plantilla y la vamos a imprimir en cartulina opalina tamaño A4. Y vamos a recortar cada una de las piecitas. En nuestra primera pieza vamos a recortar la parte de la ventanita de aquí. Nos ayudamos con un cúter para poder cortarlo de esta forma. Siempre con mucho cuidado cuando estemos usando un cúter. Y ya está, vean, ya lo tenemos aquí listo. También vamos a observar que hay un pequeño círculo en esta parte de aquí y lo vamos a recortar de la misma forma. Para la pieza de la gorra vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a recortar la parte de aquí adentro con mucho cuidado. Recortamos todo el borde y ya está, vean, ya tenemos lista nuestra gorrita. Estas dos piecitas deben encajar perfectamente aquí para que nos quede de esta forma. Ahora con la otra piecita circular lo primero que vamos a hacer es usar unas tijeras que vienen como en zigzag. Vamos a recortar todo el bordecito para que nos quede en zigzag o como en engranajes. También lo puedes hacer de forma manual, no hay ningún problema. Pero si tienes una de estas tijeras pues te va a servir muchísimo. Vean, el detalle de este paso es hacer que el borde no quede liso porque esto nos va a ayudar a girar la ruedita. También vamos a recortar las otras piezas de acá que son las frases que le vamos a colocar a esta parte de aquí. Como pueden ver hay unas marcas blancas y lo vamos a hacer encajar en esas marcas para que nos quede perfecto. Ahora sí, con un poquito de pegamento no vamos a exceder la marca, vamos a tratar de hacer encajar estas partes lo mejor posible. Y así colocamos las tres piecitas. Aquí en el medio también vamos a observar que hay un pequeño círculo y también lo vamos a cortar ayudándonos de un cúter. Ya tenemos nuestras tres piezas principales y aquí nos falta una pieza más pero esto vamos a recortar de cualquier cartulina del color que tú quieras. Necesitamos que el rectángulo de la cartulina quede un poquito más grande que esta pieza de acá. Y por el círculo que tenemos acá vamos a hacer una marca porque tenemos que recortarlo de la misma forma. También vamos a necesitar este chinche de dos patitas, no sé cómo lo llamen en sus países, pero básicamente es como un ganchito que tiene dos patitas. Esto lo puedes encontrar en cualquier librería. Solamente necesitamos una piecita. Vamos a empezar armando nuestra tarjetita. Vamos a colocarlo de esta manera y las tres piezas tienen que encajar en la parte del pequeño círculo que hemos recortado. Vamos a introducir el ganchito de esta forma. Primero por esta pieza de aquí. Luego seguimos con la ruedita. Y finalmente con la cartulina más grande. Luego simplemente vamos a doblar las dos patitas que tiene el chinche. Vean y nos debe de quedar de esta forma. Ahora simplemente lo vamos a acomodar para que nos quede recto. Finalmente vamos a colocar la gorra de esta forma para que encaje perfecto. Vamos a pegar el gorrito y también la cartulina. Asegúrate de pegarlo simplemente por los bordes para que la ruedita gire con normalidad. Y ahora con los de... Y ahora vamos a terminar de decorar con las demás piecitas. Y ya está. Vean nomás. Ya tenemos lista nuestra tarjetita de gorra. Es una idea muy linda. En esta parte de aquí simplemente vamos a girar la ruedita. Y podemos ver como cambian las frases de la gorrita. Recuerda que el molde te lo voy a dejar aquí en el link en la descripción. Para que lo puedas descargar e imprimir. Amigos, espero que les haya gustado muchísimo esta idea. También te voy a dejar por aquí mi nuevo canal. Ya sabes, yo siempre ahí diciéndote para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y también anda por mis otras redes sociales para seguirme, comentarme y sugerirme qué ideas les gustaría ver. No te olvides que yo soy Lee y conmigo nos vemos en el próximo videíto. Chao, chao.